Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Pero Jesús les dijo No se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí Y el que no está contra nosotros, está con nosotros Palabra del Señor Es común en nuestra experiencia que aquellas cosas que más conocemos de las que estamos habituados las consideremos como más valiosas en relación a experiencias distintas Desde el hecho simple de pensar y creer que nadie hace las milanesas como nuestra propia madre Esa experiencia sencilla y cotidiana nos muestra esta tendencia de que uno valora fundamentalmente aquellas cosas que conoce y en las que ha crecido vinculado a su entorno El tiempo nos ayudará a descubrir el sabor y la riqueza de otras milanesas, de otras comidas Sin por eso dejar de lado esta experiencia primordial que está grabada en nuestro corazón como referencia para todos los demás Fíjense entonces que la relación con lo distinto con lo desconocido siempre trae entonces alguna actitud defensiva y es lo que advertimos hoy en el Evangelio Los discípulos ven que hay otros que no son ellos ni siquiera del entorno cercano a Jesús que hacen lo mismo que ellos quieren hacer Hay otros que hacen milagros Hay otros que hablan de Cristo y no son de los nuestros La reacción inmediata de los discípulos es impedírselo porque no hay nadie que pueda hacer las cosas como las hace Jesús o las hacemos nosotros Y sin embargo aquí Jesús abre un espacio donde invita a una nueva vinculación con lo distinto a un discernimiento a un respeto por las realidades desconocidas Fíjense que este fue quizá uno de los temas claves en un momento fundamental de la historia de la Iglesia en el siglo pasado en torno a la realización del Concilio Vaticano II La Iglesia debía reconocer que ya era evidente que la cultura contemporánea se había desplegado en un modo de vivir en muchos casos con valores diferentes a los del Evangelio o valores del Evangelio vividos de manera distinta Aquella tradición de señalar, condenar y a veces juzgar lo que hacían los demás fuera del marco eclesial tenía que ser modificada para poder descubrir también aquellas cosas escondidas como semillas del verbo o bellezas ocultas que podía haber en un sin número de expresiones de valores distintos o de modos culturales diferentes Recordemos que así lo plantea Juan XXIII cuando comienza el Concilio Vaticano II la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo la relación con lo distinto de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados Dice Juan XXIII en aquel momento en nuestro tiempo la Esposa de Cristo la Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia ven como Jesús en el Evangelio y no empuñar las armas de la severidad con lo distinto y desconocido La Iglesia Católica al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad porque siempre eso hay que defenderlo sin embargo quiere mostrarse madre amable de todos benigna paciente llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella sí con lo distinto y diverso defender la verdad católica pero desde estas actitudes misericordia bondad paciencia Pablo VI al terminar el Concilio en esos años decía fíjense en su discurso final inspirado también por este modo de pensar y buscar relacionarse con lo distinto del mundo contemporáneo Pablo VI decía esto una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno aquí también Pablo VI sigue a Juan XXIII destacando que la iglesia fíjense debe admirarse por aquellas cosas valiosas que hay presentes en el mundo contemporáneo quizá como espera Jesús de los discípulos admirarse porque hay otros que no son de los nuestros que sin embargo son capaces de hacer milagros esto implica acercarse dialogar valorar aún lo escondido de las semillas del verbo presentes en medio de la cizaña que hay en el mundo pero sin condenar ni enjuiciar Pablo VI decía esto la iglesia al concilio ha reprobado los errores sí porque lo exige no menos la caridad que la verdad pero para las personas solo invitación respeto y amor el concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos remedios alentadores en vez de funestos presagios mensajes de esperanza sus valores los valores del mundo no solo han sido respetados sino también honrados sostenidos sus incesantes esfuerzos sus aspiraciones purificadas y bendecidas otra cosa debemos destacar aún termina Pablo VI toda esta riqueza doctrinal de la iglesia se vuelca en una sola dirección servir al hombre al hombre en todas sus condiciones en todas sus debilidades en todas sus necesidades ahí está la clave lo valioso para la iglesia para la fe para la mirada de Jesús está en todo aquello que apunta al servicio hoy fíjense el panorama no es distinto es semejante la cultura contemporánea ha asumido en sus comportamientos un montón de disvalores que conocemos muy lejanos a la enseñanza del evangelio y que están asumidos como algo establecido el papa francisco en esta línea de continuidad se encarga de mostrar esto en la encíclica laudato si y en otros mensajes y discursos y reclama para este tiempo un necesario cambio de actitudes y de estilo de vida ya que como dice el papa francisco de seguir así esto lleva a la humanidad a una destrucción de nosotros mismos y sin embargo estos disvalores muchos los viven y defienden sin embargo ante este panorama el papa francisco nos invita como juan 23 pablo sexto a no caer en la tentación del juicio y la condena salvar los valores del evangelio es entrar en diálogo para conducir a la verdad y acompañar procesos que lleven poco a poco a vivir plenamente el evangelio y los valores más humanos para este tiempo los procesos si implican un camino que tiene estas características tres verbos como le gusta presentar a francisco acompañar discernir e integrar hoy más que nunca francisco como juan 23 como pablo sexto nos invita a acercarnos al mundo a lo diverso a lo distinto ven no con las armas de la severidad sino con la medicina de la misericordia contemplamos entonces esta escena de jesús que invita a los discípulos a tener paciencia a no enojarse a no juzgar apresuradamente y si hay otros que presentan los valores del evangelio aunque no son de los nuestros habrá que hacer con ellos un camino de encuentro de diálogo y de discernimiento para poner todas las fuerzas posibles al servicio de la humanidad de la humanidad de la humanidad del evangelismo y adoro de la humanidad de la humanidad